Eso fue lo nuevo que tú mongaste ahora, de Vepurina. Oye que lo que, yo te dije a ti, yo te voy a caer a eso, pero que también hay un panita mío que viene bajando. No, pero tú sabes que lo que, eso no es porque hay a ti, negro, tú sabes que yo hablo mucho a ver gente, le digo así, tú sabes que lo que. No, indio, tú sabes que lo que, me creo que conmigo no va a ganar. Con una libre en mi casa fuerte, ni los ojos apagados. Los monos me hacen el saludo, ya saben que soy un tostado. Me busqué lo mío, coroné la vuelta, ya estoy liquidao. Yo no le hago corra pa' lo mismo y no a chamaquitos he mandado. Con una libre en mi casa fuerte, ni los ojos apagados. Los monos me hacen el saludo, ya saben que soy un tostado. Me busqué lo mío, coroné la vuelta, ya estoy liquidao. Yo no le hago corra pa' lo mismo y no a chamaquitos he mandado. Que lo que es, si quieres problemas, te doy problemas, deja tu demás. Que ahora me toca, modofoca. Ponte en fila o te hacemos la coca, buena loca. Traje full la macota aunque te duela. Pego a cola como quiero. Andamos burlados y los aires quilla guacha. Ratatatatatata, en tu frente hace que va a sonar. Por palomo y quería hablar de más, con nosotros nos van a sonar. Tan activa mi gente en la zona, tengo gente que no divare. Pa' que esa movie tú no te la creas. No te la creas. Ahora todo el mundo tiene una cuarenta. La mía es pequeña pero coge treinta. Si yo fuera tú, conmigo no inventa. Cuidao si luego te lamenta. Aquí por mientras aquí te damos treinta. Calentón en mi bloque, pa' que no te aloque. Yeah. Con una libre en mi casa he puesto ni los ojos apagados. Los monos me hacen el saludo y ya saben que soy un tostado. Pruebo que lo mío corone la vuelta, ya estoy liquidao. Yo no le hago corra pa' lo mismo y no a chamaquito he mandao. Con una libre en mi casa he puesto ni los ojos apagados. Los monos me hacen el saludo y ya saben que soy un tostado. Pruebo que lo mío corone la vuelta, ya estoy liquidao. Yo no le hago corra pa' lo mismo y no a chamaquito he mandao. Candy man Que lo que, da la luz, cago Oye Roy, prende eso Sotólogo, da la luz Que lo que, hierro sé, o mal lo llego Con una libre en mi casa fuertes ni los ojos apagados Los monos me hacen el saludo, ya saben que soy un tostado Rebusqué lo mío, coroné la vuelta, ya estoy liquidao Yo no le hago corra pa' los mimes, no a chamaquitos he mandado Con una libre en mi casa fuertes ni los ojos apagados Los monos me hacen el saludo, ya saben que soy un tostado Rebusqué lo mío, coroné la vuelta, ya estoy liquidao Yo no le hago corra pa' los mimes, no a chamaquitos he mandado Yo no le hago corra pa' los mimes, no a chamaquitos he mandado Yo no le hago corra pa' los mimes, no a chamaquitos he mandado